novena al niño perdido y hallado en el templo y a la virgen de los dolores del cerro día tercero verbo eterno a quien están patentes los secretos más íntimos del corazón humano y en cuya presencia son ignorantes los más sabios del mundo para que con tus enseñanzas pueda desterrar las tinieblas del mundo y olviden lo vano y en tu divina escuela aprender de ti padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén virgen de las misericordias y de la luz haz que en tus manos purísimas pueda yo navegar para que no me pierda en las olas del mar que mi voz suplicante sea un canto de amor a tus oídos o reina del cielo no te separes de mí y como faro de esplendor llévame al niño jesús por jesucristo nuestro señor amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén